Este es el virus SARS-CoV-2. Su nombre se deriva de las siglas en inglés para coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. Quizás lo has escuchado llamar como coronavirus o COVID-19. Los coronavirus son en realidad toda una familia de virus que incluyen al SARS-CoV-2 y COVID-19 es el nombre de la enfermedad causada por este virus. Los coronavirus infectan a los humanos y a otros animales. En los humanos pueden causar el resfriado común y en algunos casos enfermedades respiratorias más severas. Todos los coronavirus, incluido el SARS-CoV-2, tienen un genoma compuesto por una sola hebra de ARN, la cual está rodeada por una membrana compuesta por lípidos y proteínas. A esta membrana se le llama la envoltura. Los coronavirus llevan su nombre por lo que parece una corona hecha de picos de proteínas que sobresalen de su envoltura. Los coronavirus entran al cuerpo mayormente a través de la boca o de la nariz. Una vez dentro del cuerpo, el virus tiene que entrar en una célula. Los picos en la envoltura del virus se adhieren a proteínas específicas en la superficie de la célula. Esto hace que la membrana del virus se una con la membrana de la célula, liberando el genoma de ARN del virus dentro de la célula. Los ribosomas de la célula traducen el ARN del virus en proteínas, entre estas la ARN polimerasa viral. La ARN polimerasa transcribe el ARN del virus haciendo más copias de ARN que también son traducidas a proteínas. También hace más copias del genoma del virus. El nuevo genoma y las nuevas proteínas virales se combinan para formar un nuevo virus que es empaquetado en una envoltura formada a partir de la membrana de la célula. Los nuevos virus viajan a la superficie de la célula y son liberados. Estos virus pueden infectar a otras células o pueden salir del cuerpo en mucosidad o en gotas de saliva. Todo esto puede pasar aun cuando la persona no se sienta enferma ni muestre síntomas de la enfermedad. La fiebre y la tos suelen ser señal de que el sistema inmunológico está combatiendo la infección. La producción de nuevos virus continúa hasta que el sistema inmunológico elimina la infección. Música Música Música